Recuerdo en progreso. ¿Está listo usted, Senado, Presidente? Ok, en nombre de Dios, si a la parte salió la sesión, cuento, señor Secretario. Gracias, señor Presidente. Respecto de la cuenta, hay dos oficios de su excelencia de Presidente de la República, mediante los cuales retira y hace presente nuevamente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos. El primero, el que está en tabla de esta sesión, el que moderniza los procedimientos concursales contemplado en la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas, respecto del cual hace presente urgencia calificada de suma. Y respecto del proyecto que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir principios de economía circular en las compras del Estado, en este caso hace presente urgencia calificada de simple. Eso es solamente, señor Presidente. Pregunta, para cumplir con la urgencia, ¿podemos sesionar mañana y pasado de nueve y media a once y media? No sé si se me están escuchando los demás senadores. Es que están con el micrófono apagado. El senador Mañana y pasado. Porque tenemos dos proyectos con urgencia. Este que es largo y tenemos el de la microempresa. No me están escuchando, parece. Sí, pero ellos están con el micrófono apagado. ¿Aló? Ahora sí. Presidente, mañana no tengo problema. El jueves sí nosotros vamos a tener una comisión de zonas extremas que no se ha hecho. Y como no va a haber sesión el jueves o la mañana, he tomado la decisión de hacerlo el jueves. Jorge, ¿tú puedes mañana o no? ¿Qué hora, perdón? Lo que pasa es que tenemos una urgencia con el proyecto de microempresas. Y aparte tenemos el de esta insolvencia. Entonces, ¿la posibilidad de sesionar mañana de nueve y media a once y media? Yo mañana tengo una reunión a las ocho, que es a las nueve. Ahí me vengo. Tendré que comunicarme por el... Por el... Ya, pues, entonces, ¿qué hemos convocado para mañana a las nueve y media? Perfecto. Ya, y vemos el de... El otro proyecto, el de... ¿Cuál es el boletín, Pedro? ¿Lo puedes poner en la pantalla? Sí, aquí ahora lo vamos a poner en la pantalla. Es el boletín catorce mil ciento treinta y siete. Pero no está el de... Pero ya está bien. Este otro. Entonces yo me confundí. Pensé que era otro. Ya. Mañana veríamos ambos proyectos, presidente. Pero veamos el estudio del segundo. Pongamos el segundo primero en tabla. Ya, iniciar el estudio del segundo y después continuar con indicaciones. Perfecto. Sí. Ya, yo me confundí. Yo pensé que era otro proyecto. Ya, perfecto. Ya, ya hemos convocado para mañana. Volvamos al proyecto en el que estábamos. Como le adelanté, señor presidente, Jimena Contreras y el superintendente tienen una propuesta respecto a asuntos pendientes. Ya, Jimena, adelante. Presidente, buenos días. Por su intermedio, saludo a todos los que están presentes en la comisión. Tal como dijo Pedro, y como nos comprometimos la semana pasada, tenemos el documento con los artículos que requieren hacer algunos ajustes a propósito de las modificaciones hechas en los artículos anteriores. Entonces, para evitar desordenar la discusión, la idea es que, a medida que sigamos avanzando, es las indicaciones en el orden en que vamos actualmente. El superintendente va a mencionar cuál es el artículo que sí tiene modificaciones o ajustes formales. Y yo lo voy a compartir para que ustedes puedan verlo por completo en pantalla y así puedan entender cuáles son los ajustes específicos que se están haciendo. En todo caso, hay cuatro propuestas que corresponden a artículos que van más arriba de aquellos en los que estamos ahora en discusión. Por lo tanto, si le parece y si Pedro está de acuerdo, podría primero presentar estos cuatro que quedaron de los previos o ya que no habían sido objetos de indicaciones o bien que ya habían sido modificados previamente. Pedro, lo que le parezca a la comisión, presidente, si comenzar con estos asuntos que se vieron en sesiones anteriores y luego retomar. Por lo tanto, si se reabre o no se reabre, ¿por qué no seguimos con la tramitación y después cuando termine la tramitación volvemos a lo que se quiera reabrir? ¿Les parece? Igual hay otros asuntos pendientes también. Quizás en el último momento también se va a requerir un repaso de esos puntos. Entonces, presidente, nos correspondería reiniciar el estudio de las indicaciones en la página 143 del comparado. La indicación 29 es que está ahí en pantalla. Esa ya fue aprobada. Y entonces ahí la indicación 29B. Estamos en el título segundo, en el párrafo tercero, del procedimiento concursal de reorganización simplificada. Y esta indicación recae sobre el artículo 286, que es sobre el ámbito de aplicación y requisitos. La indicación 29A, de su excelencia el presidente de la república, propone eliminar en la letra B la expresión de los bienes de la persona deudora, en coherencia con la modificación que hicimos al inicio de este título respecto de su modificación. Y la segunda, en la letra B, reemplaza la letra C por la siguiente. Dice, oponerse a la demanda de liquidación forzosa, en cuyo caso se observarán las disposiciones del párrafo 3 del presente título. En caso de haberse invocado las causales A y o B del artículo 286, la oposición del deudor solo podrá fundarse en las excepciones provistas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. De haberse deducido la demanda en virtud de lo dispuesto en el diral C del artículo 286, el deudor podrá fundar la oposición en la falta de concurrencia de uno o más de los requisitos de dicha causal. ¿Cienes presentes? Y adelante. Saludarlo, y por intermedio suyo, saludar a la senadora, senadoras y a los demás presentes. Acá efectivamente, según lo mencionado por el profesor Juan Luis Goldenberg, hay una referencia mal hecha. En el texto, en lugar de referenciarse al artículo 286, debiera referenciarse el 282, en ambas partes, en el lideral C. que no se establece las causales de liquidación forzosa. ¿Cómo podría quedar entonces? ¿Qué es lo que establece? Las causales de la condición de solicitud de liquidación forzosa. Ya, perfecto. Señor presidente. Sí, profesor, adelante. Bueno, junto con saludarles a todos los senadores presentes, los demás invitados, el superintendente, por supuesto. Además de la referencia al artículo 282, hay que recordar que cuando estábamos revisando ese artículo, estaba el problema de la indicación de que si eso eran causales o eran requisitos, que se había incorporado una letra D, que había que arreglar de alguna manera la redacción del artículo para que se entendiera en conjunto con este artículo 284. Señor presidente. Adelante. Sí, era justamente lo que comentaba Jimena Contreras, que hay cuatro artículos previos que merecían modificaciones entre esos del 282, en la cual habían cuatro causales copulativas, pero la verdad eran dos, donde se juntaban la A y la B, y había una tercera que hablaba de que tuviera procedimientos concursales ya abiertos. Y eso no es una causal para liquidación forzosa, entonces tiene que ir aparte. Pero esa es parte de la modificación de las reacciones que comentaba Jimena y que nos hubiera gustado revisar antes. Ya, entonces entiendo que deberíamos volver a eso antes, cambiar la metodología, porque si no vamos a tener problemas con los artículos que vienen. Ya, entonces vamos a tener que volver a los, vamos a tener que partir por las evaluaciones que está planteando el ejecutivo primero, porque si no vamos a tener problemas, porque no podemos seguir aprobando si es que los artículos previos son modificados, o los artículos a los cuales se hace referencia. Entonces, dejemos pendiente este y cambiamos la metodología. ¿Cuántos son los puntos que plantea el ejecutivo Jimena que tienen que ser rediscutivos? Presidente, necesito autorización para poder compartir pantalla, si pudieran dármela, independiente de que peda el documento, pero no quiero enredar los documentos que están ellos trabajando. ¿Tienes autorización Jimena? Perfecto. Presidente. ¿Y esos artículos los que vamos a volver están votados? Están votados, ¿no? Presidente, yo lo que les sugiero es que, por ejemplo, en este caso, volvamos solamente a lo que es el 282. Solamente a ese. ¿Me entiendes? O sea, claro. Ya, veamos el 200. Ya, perfecto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir viendo los artículos que están pendientes. Y si alguno dice relación con alguno que el ejecutivo cree que hay que modificar, vamos a ver ese debate en su mérito. Entonces, vamos a ver primero el 282. Jimena, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, acá ustedes pueden ver el artículo 282 para que se pueda entender la nomenclatura de estos cambios que aparezcan en el texto. Lo que está en negrita, corresponde a la indicación que está en rojo, y lo que está en rojo, tarjado, y con letras rojas, son los ajustes que hay que hacer por modificaciones que se han hecho en anteriores indicaciones. Así que, si les parece, ¿Puedo leer el artículo completo? ¿Sí le parece, presidente? Ok, adelante. Ya. Artículo 282, causales para solicitar el inicio forzoso de un procedimiento concursal de liquidación simplificada. Cualquier acreedor podrá demandar el inicio forzoso del procedimiento concursal de liquidación simplificada en los siguientes casos. A. Si existieran en contra del deudor dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas. B. Perdón. Encontrándose iniciadas a lo menos dos ejecuciones y no se hubieran presentado dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para responder a la prestación que adeude y a sus costas. B. Tratándose un deudor que califique como micro o pequeña empresa de conformidad con el artículo 273, cuando éste o sus administradores no sean habidos y haya dejado cerrada sus oficinas o establecimientos, salvo que se hubiera nombrado mandatario con facultades suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas. En este caso, el demandante podrá invocar como crédito incluso aquel que se encuentre sujeto a un plazo. Para solicitar el inicio forzoso de un procedimiento concursal de liquidación simplificada, no deberá existir respecto del deudor otro procedimiento concursal en tramitación. Este procedimiento se podrá iniciar respecto de los deudores contemplados en el inciso primero del artículo 273. Presidente, si me permite. Adelante, Pedro. Gracias, señor presidente. Para efectos reglamentarios, respecto de este artículo 282, se presentaron dos indicaciones, ambas de su excelencia el presidente de la República, específicamente se trata de la indicación 26B y 27, y las dos indicaciones fueron vistas por la comisión, pero quedaron pendientes. Así que no hay necesidad de reabertura de debate, lo planteo por asuntos reglamentarios. Perfecto. Entonces, procedemos a resolver. Le ofrecemos la palabra al ejecutivo para que argumente la indicación. Señor presidente, bueno, acá lo que estamos haciendo es espejar, ya reflejar los cambios que se habían hecho en los artículos anteriores, y también lo que había mencionado el profesor Juan Luis Goldenberg, que las causales A y B no son causales por separado, sino que tienen que ir de forma conjunta, copulativa. ¿Ya? ¿Ya? Luego, bueno, la que era letra C queda como B, y finalmente la causal que era D, que no existiera otro procedimiento concursal en tramitación, eso no era para solicitar la liquidación forzosa, sino que al contrario, es una condición de admisibilidad, ¿Ya? Porque en tribunales lo que sucede en la práctica es que de manera simultánea o en paralelo se han abierto distintos procedimientos respecto a los mismos deudor. Eso, señor presidente. Ok, se ofrece la palabra. ¿Podríamos votar entonces esta indicación? Pedro, por favor, recoge la votación. Perfecto. Presidente, entonces se trataría de las indicaciones veintiséis B y veintisiete que se encontrarán pendientes y esta nueva propuesta de redacción del Ejecutivo. Se acogerían estas indicaciones con modificaciones. Senador Turana, ¿Cómo vota? Por. Senador Señor Pizarro, ¿Cómo vota? Senador Pizarro. ¿Se siente? ¿Me parece que avancemos y lo dejamos pendientes? Creo que bueno, así que avancemos al proyecto al otro artículo que estábamos viendo que se da referencia al 2 al 2 8 6 al 8 2 al 8 2 y después votamos todos conjuntamente. ahí tenemos que ir a nuestro comparado. Roberto. Esa es solamente la indicación. Entonces, tendríamos que avanzar. Ya, a ver, perdón. No habría ninguna modificación respecto a este artículo, pregunta para el superintendente. ¿Fueran las que ya fueron introducidas la referencia al artículo? No, sí, presidente, solo esta referencia mal hecha al artículo 286 que eran 282. Perfecto, entonces vamos a votar después todos. Señor presidente, sí, lo que pasa es que también hay que modificar que creo que en el documento que tenía Jimena aparecía porque claro, acá la referencia está en las causales A, I o B y esa debería ser a la A y donde dice la referencia literal C debería ser la B porque ya no como se modificaron. Se fusiona la A y la B. Bueno, intendente. Sí, sí, efectivamente, lo que yo había comentado antes, A se fusiona con B, C pasa a ser B y la que era D queda como un párrafo aparte. Entonces, como modificar abajo ahí, ahí la D, perfecto. Ya, votaríamos todo eso como un paquete después. Perfecto. Sigamos avanzando. Bueno, la 29 este ya la denunciamos, la 29 B. Después tenemos que continuar hacia el artículo 286 B. También va a quedar pendiente, Robert. Ahí, en el numeral 103, en la página 178 del comparado. El numeral 103 agrega el artículo 286 B, protección y reorganización simplificada. la indicación 29 B de su excelencia el presidente de la república reemplaza el numeral 5 del artículo 281 B nuevo por el siguiente. dice, la orden del veedor de acompañar un informe a dicha propuesta tres días antes de la fecha de votación del acuerdo, la que deberá referirse a la viabilidad de la propuesta y si la propuesta presentada por el deudor se ajusta a la ley. en esta primera parte la única diferencia es que reduce el plazo dentro del cual debe acompañar el veedor debe acompañar este informe y agrega un segundo párrafo siguiente si el veedor no presentar el referido informe dentro del plazo indicado el deudor cualquiera de los acreedores o el tribunal competente informará a la superintendencia para que se apliquen las sanciones pertinentes en este caso el acuerdo de organización judicial simplificado se votará con presidencia del informe del veedor esa es la indicación veintinueve perfecto ofrece la palabra señor presidente aquí los dos cambios sustanciales es el ajuste del plazo de cinco días a tres días como en el procedimiento ordinario para las medianas y grandes empresas porque en general es bastante complejo que en cinco días el veedor ya una vez ingresado el informe por parte del deudor o sea la propuesta de acuerdo del deudor tenga la capacidad de hacer una revisión exhaustiva de esa propuesta y poder ingresarlo a tiempo segundo y más relevante también es que acá en el procedimiento simplificado el veedor no quedaba con una sanción por no presentación del informe como es en el procedimiento ordinario por eso el segundo párrafo respecto a si el veedor no presentara el referido informe bueno cualquier acreedor el tribunal competente informará a la superintendencia para las sanciones pertinentes que procedan y de todas maneras el procedimiento va a seguir adelante con presidencia del informe así que de alguna manera es equiparar espejar con el procedimiento ordinario perfecto se ofrece la palabra seguimos con problemas para votar ¿no Pedro? sí el senador Pizarro ya hacemos la siguiente el senador presidente antes de cerrar este artículo solo agregar un ajuste formal para que se encuentre de inmediato y se cierre el artículo que es en el título del artículo dos ochenta y seis dice resolución de reorganización simplificada y debe decir solo resolución de reorganización eliminar la palabra simplificada ¿con este tema sobre ser la palabra? sí eso efectivamente disculpe señor presidente eso efectivamente porque en general son los procedimientos no simplificados y no la resolución la simplificada entonces cuando nos referimos aguas arriba a la resolución de liquidación en los procedimientos simplificados solo se enuncia resolución de liquidación ya porque esto puede llevar a confusión en que la resolución también es simplificada más breve más corta o puede tener menos formalidades que una resolución en el procedimiento ordinario perfecto ahora vamos a la página doscientos ochenta y dos y doscientos ochenta y tres en el numeral ciento seis que incorpora el artículo doscientos ochenta y seis reposición del pago a acreedores personas relacionadas recordar que el término personas relacionadas está contemplado en el artículo dos número veintiséis es un concepto que está en la ley vigente la propuesta que ya hemos visto es la primera de forma que ya se ha analizado en otras oportunidades cuando dice agregas al artículo ciento ochenta y seis a continuación de la expresión procedimiento concursal y de organización la palabra simplificada la letra B es de referencia por las modificaciones que se que se que se están planteando cuando dice reemplazas en el artículo ciento ochenta y seis la expresión del artículo ciento ochenta y seis y del artículo doscientos ochenta y seis y doscientos ochenta y seis J o sea también hay que referirse a este otro artículo este último artículo y finalmente eh elimina eh la parte que ahí se indica cuando dice tampoco regirá respecto de los créditos que se originen en virtud del artículo doscientos ochenta y seis J en la medida que se autorice por los acreedores que representen más del cincuenta por ciento del pasivo del deudor ofrece la palabra señor presidente aquí lo que estamos haciendo es homogeneizar con las modificaciones que se introdujeron en el artículo sesenta y tres ya eh bueno además se agrega eh el apellido reorganización simplificado pero también dado que eh se ha eliminado el artículo de la de la obtención de créditos por comercio exterior eh dado que estaría contemplado en el artículo setenta y cuatro original en la venta de activos y la adquisición de créditos durante el procedimiento concursal eh y eso está subsumido en este caso en el doscientos ochenta y seis J entonces por eso se elimina eh el último párrafo a continuación de doscientos ochenta y seis J eh porque está subsumido dentro de ese artículo la explicación relacionado a los a el quórum eh para obtener el la la venta digamos de un mayor porcentaje al veinte por ciento de los activos la obtención de créditos por sobre ese porcentaje eh además que eso también eh ha sido eh modificado para bajar el quórum de cincuenta a treinta por ciento con eh créditos con eh personas relacionadas así que básicamente resumiendo eh señor presidente es un espejo con lo que lo había aprobado en el artículo sesenta y tres en sesiones pasadas perfecto se pese la palabra ya avancemos vamos a discutir todos juntos perfecto seguimos ahora a la página ciento ochenta y ocho del comparado eh claro entre medio está la indicación treinta que fue aprobada en una sesión anterior y entonces nos corresponde ver en el numeral ciento once una indicación eh presentada dentro del nuevo periodo que se abrió para el efecto de eh la indicación treinta a este es el artículo doscientos ochenta y seis Jota eh que es venta de activos y y obtención de financiamiento acá eh hay de un una mayor amplitud eh de la norma porque plantea esta indicación eh eh en la línea del del proyecto original pero con un doscientos ochenta y seis Jota eh redactado de la siguiente forma dice en la generación de activos y obtención de financiamiento durante la protección eh financiera concursal durante la durante la protección financiera concursal y para el financiamiento de sus operaciones la empresa podrá enajenar activos cuya valor no exceda el veinte por ciento de su activo fijo contable y podrá contratar préstamos y o llevar a cabo otra clase de operaciones de financiamiento siempre que no superen el veinte por ciento de su pasivo señalado en la declaración jurada a que se refiere el artículo doscientos ochenta y seis a circunstancia que deberá verificar el veedor la enajenación contratación de préstamo u otras operaciones de financiamiento que excedan los montos señalados en el inciso anterior así como toda operación con personas relacionadas con la empresa deudora requerirá la autorización de los acreedores que representen más del treinta por ciento del pasivo del deudor excluidos los créditos de personas relacionadas con el deudor los préstamos contratados y las operaciones de financiamiento llevadas a cabo por la empresa deudora en virtud de este artículo no se considerarán en las nóminas de créditos y pagarán y se pagarán en las fechas convenidas en caso de dictarse la resolución de liquidación de la empresa deudora por cualquier causa los préstamos contratados y demás créditos que se hubieran originado en virtud de otras operaciones de financiamiento que hubieran tenido lugar durante la protección financiera concursal se pagarán con la preferencia establecida en el número cuatro del artículo doscientos dos mil cuatrocientos setenta y dos del código civil se ofrece la palabra presidente aquí lo que estamos haciendo es espejar con lo aprobado en los procedimientos ordinarios en el artículo setenta y cuatro respecto de la enajenación de activos la obtención de financiamiento durante la protección financiera concursal eh harto cambio formal como se aprobó anteriormente eh la rebaja de el del quórum exigido del cincuenta al treinta por ciento eh y además hay un detalle en el último párrafo donde está en rojo y dice bueno yo lo tengo en rojo y dice eh en caso de dictarse la resolución eh en caso de dictarse la resolución de liquidación de la empresa deudora por cualquier causa los préstamos contratados y demás créditos que se hubieran originados ese debería ser originado eso señor presidente perfecto podemos votar este artículo y votar el lo que teníamos al previo eh Pedro perdón presidente también ha sumado al originado que mencionó el superintendente también debería ser de otras operaciones de financiamiento no financiamientos estaba bueno para el plural el reactor ya y dos cosas para para poder eh que no tienen pendientes Pedro tú te referiste al número ciento nueve a la indicación ciento nueve que ustedes habían planteado una duda respecto a si la modificación correspondía hacerla en los dos incisos y eso es así eh es tal cual como ustedes no tenía subrayado en el en el artículo así que eso está ok y adicionalmente en el número ciento siete que corresponde al artículo doscientos ochenta y seis F se hace un ajuste formal atendido que es espejo del artículo sesenta y seis que sufrió modificación si me eh autorizan para compartir para que vean qué es lo que se agregaría eh o bien ustedes tienen el documento que 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 ya se los compartí el día de ayer eso respecto del artículo dos ciento ochenta y seis F está autorizada para compartir Jimena como que me me bloquea y me ahora sí ahí sí ya el como pueden ver el artículo el artículo doscientos ochenta y seis F que corresponde a la indicación número ciento siete eh tiene del debe eh requiere de un ajuste formal eh con este agregado de estos dos incisos finales eh a propósito de las modificaciones hechas al artículo sesenta y seis que es un espejo de este y ahí se agregaría las las eh los las incisos que señalan los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la presta de la resolución de la organización pero que no hubieran verificado oportunamente y aquellos que no estuvieran contenidos en la declaración jurada que se refiere el artículo doscientos ochenta y seis A podrán demandar que se cumpla el acuerdo a su favor mientras no se encuentran prescritas las acciones que dé el resulte mediante un procedimiento incidental ante el mismo tribunal que se pronunció sobre el acuerdo en este procedimiento pudiera actuar como parte cualquiera de los acreedores a los que no afecte el acuerdo eso sería ya se ofrece la palabra sobre este punto señor presidente es un ajuste que se había dicho como dice Jimena en el artículo previo eh en el ceseciséis y lo que buscaba era básicamente darle la oportunidad a aquellos acreedores que no estaban contemplados en el certificado de deuda metido por el auditor externo que pueden eh si están de acuerdo digamos con los montos de la garantía etcétera eh no participar en la verificación sino que quedan se dan por verificados o aquellos que no alcanzaron dentro de los quince días a verificar van a tener la posibilidad también de hacerlo para que de alguna manera eh les sea oponible el acuerdo porque diría eh muchas veces los tribunales eh a pesar de los acreedores tener los títulos y ser eh valida validamente acreedores eh tener acreedores previa a la solicitud eh los tribunales no dan al lugar eh y no les es oponible el acuerdo por extemporáneo entonces se le está dando esta posibilidad al menos de que les sea oponible si bien no puedan participar en las votaciones eh sí que lo que estamos haciendo es un espejo respecto a lo ya aprobado en el artículo sesenta y seis perfecto se te da la palabra presidente si me permite si eh este eh numeral ciento siete el cual hizo hace mención Jimena y se refirió al superintendente sobre el artículo ciento ochenta y seis fe f perdón claro se trata justo formal pero hay que tener presente que eh eh este numeral y el artículo que contiene no fueron objeto de indicaciones entonces ser acogido estas adecuaciones de carácter formal y que son un espejo de otras modificaciones anteriores eh la comisión tiene que apoyarse en el artículo ciento veintiuno del reglamento del senado y requiere unanimidad y se ve como se han hecho nuestras oportunidades también perfecto perfecto estamos en condiciones de votar tenemos con para votar todo lo que está vendido y todo lo que hemos visto Pedro eh está con nosotros si está está también la senadora Loreto Carvajal y el senador Pizarro pero está eh con su micrófono apagado ya se tome la votación del acumulado perfecto de las votaciones de las materias que ya se han visto entiendo que tenemos unanimidad falta por el senador Durana perfecto eh eh senador Durana como vota por favor senadora señora Carvajal como vota a favor señor secretario eh presidente como vota a favor senador Pizarro como vota presidente efectivamente unanimidad tres eh por cero perfecto entonces despachamos todos los asuntos pendientes perfecto perfecto vayamos a lo siguiente muy bien entonces volvemos al comparado eh Roberto puede compartir el comparado nuevamente entre la indicación que vimos y la siguiente esta es la indicación trinta y uno que fue aprobada en una sesión anterior por unanimidad eh los integrantes de la comisión cinco por cero ahora nos corresponde ir al numeral ciento dieciséis página ciento noventa y cuatro del comparado es una indicación eh propuesta a este numeral que contiene el artículo doscientos ochenta y seis eña nuevo sobre una referido a la hipótesis de una nueva propuesta de acuerdo adelante el artículo doscientos ochenta y uno a eh te tienes pegado el ahí está este treinta y uno a eh esta indicación treinta y uno a propone dos modificaciones la primera ya fue aprobada en una ocasión anterior y la segunda es que reemplaza el inciso cuarto de artículo por el siguiente en los casos de los incisos segundo y tercero del presente artículo previo a la dictación de la resolución de liquidación el tribunal deberá requerir a la superintendencia la nominación del liquidador según el artículo treinta y siete acompañando los antecedentes de los tres principales acreedores de conformidad a la nómina de créditos reconocidos excluidas las personas relacionadas recibido el certificado de nominación el tribunal dictará la resolución de liquidación sin más trámite desde el referido requerimiento hasta la dictación de resolución de liquidación del deudor tendrá la calidad de depositario provisional perdón el deudor tendrá la calidad de depositario provisional provisional para todos los efectos legales se ofrece la palabra eh señor presidente bueno acá se replica el lenguaje del artículo ochenta y ocho se está espejando ya eh para que la resolución de liquidación se dicte cuando se haya nominado al liquidador ya porque eso no no quedaba en claro entonces tiene que ocurrir primero la nominación en la superintendencia con los antecedentes de los tres principales acreedores eh también se hace referencia al procedimiento de liquidación simplificado porque estamos dentro de los procedimientos simplificados se excluye a las personas relacionadas eh y eh bueno hay que hacer alguna algún cambio formal que se eh conversó eh desde la sesión pasada eh y se agrega también el depositario al al deudor digamos como depositario provisional eh en el intertanto que el tribunal solicita a la superintendencia la nominación y esta ocurre y ahí me gustaría dejar a Jimena que pudiera mencionar eh los cambios formales señor presidente Jimena adelante estoy tratando de compartir para que lo vean pero el ajuste en este artículo es agregar eh a continuación de acá lo puedo compartir agregar a continuación de la la nómina de créditos reconocidos excluía a las personas relacionadas con el deudor habría que agregar y eh perdón que tenga que volver que no nos quede pendiente en el artículo doscientos ochenta y seis L también habría que hacer un ajuste formal en cuanto al plazo eh ajustándolo y corrigiéndolo a dos DICS es lo que corresponde al número ciento trece a ese DICS señor presidente sí 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 perdón no solamente por un tema muy formal de uniformidad ahí donde donde dice personas relacionadas debería estar en mayúscula por ser un término definido la persona relacionada con mayúscula sí algún otro comentario perfecto tomemos la votación correcto entonces en votación eh la indicación treinta y uno a la letra B más estas modificaciones formales planteadas en el debate y también la modificación al artículo doscientos ochenta y seis L eh senadora Aravena a favor señor secretario senadora señora Carvajal a favor señor secretario senador Durana a favor senador Pizarro presidente a favor unanimidad de los presentes cuatro por cero aprobado con modificaciones perfecto entonces avanzamos eh a la a la a la indicación treinta y uno B recae sobre el número ciento diecinueve que agrega en la ley eh el artículo doscientos ochenta y seis K que se refiere a los de los bienes no esenciales para la continuidad del giro de la empresa deudora eh la indicación treinta y uno B eh de su excelencia presidente de la república eh modifica de amplía de ocho a quince días un el plazo que 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 se contiene dice en el plazo de ocho días dice el el proyecto aprobado en general y la eh la indicación propone ampliarlo a quince en el plazo de quince días siguientes a la publicación de la resolución de organización referida en artículo dos ochenta y seis B el acreedor cuyo crédito se encuentre garantizado con prenda o hipoteca podrá solicitar fundadamente al tribunal competente que declare que el bien sobre el que recae su garantía no es esencial para el giro de la empresa deudora eso es lo esencial la palabra yo presidente este es un espejo del artículo noventa y cuatro eh y estamos cerrando el plazo eh tan breve que existe en la actualidad de ocho días a quince como se hizo también en los procedimientos ordinarios eh aprobados en sesiones previas eso señor presidente perfecto estos son plazos que es días eh hábiles o corridos son judiciales señor presidente ya perfecto entonces estás cuenta el sábado así es el domingo no perfecto ni los feriados listo eh sigamos entonces eh votemos esta indicación senadora senadora aravena a favor señor secretario senadora carvajal a favor secretario senador turana por senador pizarro presidente o unanimidad de los presentes cuatro cero indicación treinta y uno entonces ahí va la indicación treinta y dos ya fue aprobada cinco cero y vamos a ver ahora la indicación indicaciones recaídas en el artículo doscientos ochenta y seis R propuesto que se refiere a los efectos del acuerdo de reorganización judicial en las obligaciones garantizadas por el deudor eh respecto de este numeral recaen las indicaciones treinta y dos a treinta y dos b treinta y tres eh que está se encontraba pendiente y la treinta y tres a eh hay eh son modificaciones más bien eh como gramaticales eh y que y que obviamente que cambian eh el procedimiento eh por ejemplo en eh plantea que respecto de las obligaciones del deudor garantizadas comprenda hoy o hipoteca sobre los bienes de propiedad de terceros declarados no esenciales para el giro de la empresa de acuerdo a los artículos doscientos ochenta y seis A y doscientos ochenta y seis Q deberá distinguirse letra A si el respectivo acreedor vota a favor del acuerdo respecto de esto se suscitará los términos y modalidades establecidos en él y no podrá perseguir su crédito en términos distintos de los estipulados la indicación treinta y dos A de su excelencia el presidente de la república elimina esta expresión a favor del acuerdo la idea es que el respectivo acreedor vota independiente de como vote sino que participa en la votación la letra B dice si el respectivo con lo que habíamos probado antes y la letra B dice si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo las consecuencias son que su crédito no se considerará en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría y podrá cobrar su crédito respecto de las prendas o hipotecas otorgadas por terceros la indicación treinta y dos B reemplaza esto de manifiesta su intención de no votar o no asista a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre el producto de acuerdo sencillamente por no votar entonces la hipótesis A es que el acreedor vota y la hipótesis B es que no vota A y B y finalmente la indicación treinta y tres A también de su excelente el presidente de la república en el mismo sentido pero en este caso se refiere está referida al número al cuatro que son respecto de obligaciones del deudor garantizadas con cauciones personales y ahí también deberá extinguirse y respecto de la letra A hace la misma sugiere la misma modificación que se realiza en la letra A del número anterior en el sentido de que por ejemplo si el respectivo eh agredor vota en su clase o categoría de balista a favor del acuerdo y la indicación de su excelente presidente de la república es elimina de qué manera vota sencillamente eh vota eso es son la en el sentido de las indicaciones esto es coherente con lo que habíamos resuelto antes respecto al efecto de quienes votan eh algún comentario del ejecutivo efectivamente señor presidente es un reflejo eh del artículo noventa y cinco que fue aprobado que la idea era justamente eh eliminar esta área gris de qué pasaba si el respectivo acreedor eh votaba en contra eh habitualmente los jueces los tribunales lo consideraban dentro del literal B que la verdad no tenía nada que ver porque era eh ese era respectivo a eh digamos no asiste a la junta llamada a conocer eh o manifiesta su intención de no votar eh pero nunca que hubiera votado en contra entonces básicamente lo que interesa es que el literal A quede reflejado eh que sucede si vota eh eh y en el literal B si no vota independiente si existe o no asiste o menciona o manifiesta su intención de no votar. Claro que votando se le hace oponible podríamos decir o vinculante. Efectivamente esa es la idea de su expresión. Porque si no se votaría en contra y diría bueno como yo estoy en contra no se me aplica. Perfecto. Eh tomemos la votación. Senadora Aravena. A favor señor secretario. Senadora Carvajal. Senador Durana. A favor. Senador Pizarro. Presidente. A favor. Aprobado. Unanimidad de los tres cero. Entonces corresponde ahora a avanzar a la página doscientos dos del comparado específicamente al numeral eh ciento veintiuno eh que introduce en el artículo doscientos ochenta y seis ese respecto del rechazo del acuerdo. Eh también eh las indicaciones son de coherencia y son eh consecuencias con un enorme espejo. Eh específicamente la 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 integración treinta y tres B en su letra A dice intercala en el inciso primero de este artículo entre las expresión créditos reconocidos y para la nominación la expresión excluidas las personas relacionadas. Según observó el profesor Goldenberg hace un momento eh habría que consignarlo con mayúscula y después la letra B agrega también en este inciso primero eh inmediatamente a continuación de la frase final la resolución de liquidación sin más trámite es como termina el inciso lo siguiente desde el rechazo de la propuesta de acuerdo hasta la dictación de resolución de liquidación el deudor tendrá la calidad de depositario provisional para todos los efectos legales. Es lo que acaba de aprobar la comisión. ¿Sobrecer la palabra? Señor presidente acá eh reflejar dos cambios que se han hecho ya a lo largo de todo el texto que es excluir a las personas relacionadas tanto de los quórum de votación como también en las nominaciones para efecto de nominación y eh también que el deudor quede como depositario provisional de los bienes en el intertanto que eh se hace la nominación y finalmente se emite la resolución pero también agregar que hay dos cambios formales ya que se hicieron también en la sesión de hoy y ahí me gustaría eh que Jimena me ayudara con eso para reflejar el texto eh como deberá quedar. Jimena. Cierto. Contacto enseguida. No. Ahí eh como pueden ver está el el texto completo del artículo ciento ochenta y seis S S que está eh corresponde a las indicaciones que acaba de de explicar el superintendente y con rojo están los ajustes de carácter formal por modificaciones previas. En este caso eh se reemplaza el enviará por deberá requerir a la superintendencia eh se agrega acompañando los antecedentes y se agrega a continuación de excluir a las personas relacionadas la la que hace con el deudor lo mismo en los dos en el primer inciso y en el tercer inciso. Perfecto. ¿Algún comentario sobre esta propuesta? Entonces, Pedro, tomemos la votación. Senadora, señora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora, señora Carvajal. A favor, señor secretario. Senador, señor Durana. A favor. Senador. Senador, señor Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Unanimidad cinco cero presidente. Con modificaciones. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Eh tenemos que ir a la página doscientos cinco del comparado. Numeral eh ciento veintitrés. Eh son modificaciones al artículo doscientos noventa que son actos o contratos eh eh revocables celebrados por la persona deudora. Eh acá eh presidente yo voy a pedir apoyo de los representantes del ejecutivo porque respecto de la indicación treinta y cinco eh fue aprobada en una sesión anterior y ahí eh se hubo un cambio de 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 que es que fue acogido por la comisión eh esa indicación está formulada al proyecto aprobado en general. Ocurre que la indicación treinta y cinco a que es la que corresponde que vea ahora la comisión eh no hay tanta claridad de que esté formulada respecto de proyecto aprobado por la Cámara y aprobado general del Senado. en hay un hay como un mix en algunas partes. Es una indicación a la indicación. Exacto. Y otras y otras veces es es como una sugerencia de modificación al artículo a la ley vigente. Yo creo que el presidente por los intermedios sí que el ejecutivo. Yo lo creo que el ejecutivo explique explique y después vea la vea cómo se o sea en rigor la indicación tiene que estar redactada respecto de el texto aprobado en general. Así es. Señor presidente eh acá bueno en lo sustancial se modifica eh respecto de que el liquidador deberá ya nuevamente se restituye eh eh el deber del liquidador en este caso eh deducir las acciones revocatorias pero en su momento eh los estimados senadores nos pidieron que hiciéramos una propuesta respecto de que la decisión del liquidador eh de no ejercer las acciones revocatorias estuvieran linkeadas a parámetros más objetivos que hubiera un procedimiento un protocolo que fuera más objetivo no quedara como al arbitrio de su voluntad. Entonces por eso lo sustancial se agrega eh en la parte donde dice sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior o sea que el liquidador deberá ¿Cierto? O los acreedores podrán. Si el liquidador estima que el costo de ejercer la acción revocatoria fuere superior al beneficio que podría obtener deberá dejar constancia escrita en el tribunal. O sea por lo tanto se le está obligando ¿Cierto? A que documente esta este balance entre costo-beneficio y además someterlo a la votación de los acreedores la división la decisión de sus de deducir las acciones previstas en dicho artículo que los acreedores son los más interesados obviamente en recuperar eh los bienes y los activos. Y eh hay algunas modificaciones formales que me gustaría dejar en este caso nuevamente a Jimena para poder eh mostrarlas. Jimena. Ahí presidente eh por su intermedio pueden ver cómo queda el artículo completo con los ajustes de las indicaciones y adicionalmente con eh eh lo requerido por usted y explicado eh eh anteriormente por el el superintendente relativo a cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el liquidador. Eh ahora bien eh respecto de la redacción de las indicaciones ahí le pediría ayuda a Pedro en caso de que haya que hiciera algún tipo de corrección eh necesitaría. Pues pongo lo siguiente que la indicación sea ya perdón aprobemos el aprobemos lo siguiente aprobemos el texto como quedaría. Y después mandatamos la secretaría para redactar la indicación como corresponde. Entonces yo creo que lo que está en pantalla es cómo quedaría el texto ¿No? Así es. Ya le voy a dar lectura. Sí, lo hago. Eh artículo doscientos noventa actos o contratos revocables celebrados por la persona de Eudora. Iniciado los procedimientos concursales de renegociación o de liquidación de una persona de Eudora. El liquidador deberá y los acreedores podrán reducir acción revocatoria concursal respecto de los siguientes actos ejecutados o contratos celebrados por la persona de Eudora dentro del año inmediatamente anterior al inicio de estos procedimientos. Uno, todo pago anticipado cualquiera fuera la forma en que haya tenido lugar. Dos, todo pago de deudas vencidas que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. La acción en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero. Tres, toda hipoteca, prenda o antícresis constituida sobre bienes del deudor para asegurar obligaciones anteriormente contraídas. Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior, si el liquidador estima que el costo de ejercer las acciones previstas en este artículo fuere superior al beneficio que podría obtener, deberá dejar constancia escrita en el tribunal y someter a votación de los acreedores la decisión de deducir las acciones previstas en este artículo. Tratándose de cualquier acto o contrato celebrado a título gratuito y de los señalados en el inciso primero que se hayan celebrado con personas relacionadas a la persona de Eudora, aunque se proceda por interposición de un tercero, el plazo se ampliará a dos años. En las demandas que se deduzcan de conformidad lo establecido en el presente artículo, el juez deberá constatar si el acto ejecutado o el contrato celebrado han tenido lugar dentro de los casos señalados y si responden a alguna de las descripciones previstas. Habiéndose constatado la concurrencia de los requisitos anteriores, el tribunal dictará sentencia acogiendo la acción revocatoria concursal interpuesta, salvo que el deudor o el tercero contratante acrediten que el acto ejecutado o el no produjeron perjuicio a la masa agredores. Todo lo anterior, sin perjuicio de los recursos que procedan. Señor presidente. Una consulta, presidente. Señor Pizarro, después el señor Góltemar. Señor Pizarro. Sí, una consulta al ejecutivo, si me puede explicar en el primer inciso, eh, dice, el liquidador deberá y los acreedores podrán, ¿por qué? Si me pueden explicar el por qué el liquidador está obligado, cuando se dice deberá está obligado. Entonces, a reducir acción revocatoria concursal. Y sin embargo, a pesar de que el liquidador deberá y ese hecho se va a producir, se colocan los acreedores como podrán, no sé, es una posibilidad, deberán serlo, o es obligación o es una posibilidad para ambos. Si me pudiera explicar la diferencia. Eh, por intermedio. La diferencia radica en que el liquidador opera en el interés del conjunto de la masa de acreedores y los acreedores operan en su interés particular, por tanto, por eso no están obligados. Entiendo que esa es la diferencia, pero vamos a poner la palabra al al ejecutivo. Señor presidente, eh, justamente esa es, eh, la diferencia. Eh, el el liquidador representa los intereses de la masa, ¿cierto? A los acreedores y el al deudor respecto también a lo que pueda eh referirse a la masa. Entonces, él como representante del procedimiento, como administrador de este procedimiento, eh, tiene que estar atento a cualquiera de, y además tiene todos los antecedentes a la mano. Eh, durante todo el procedimiento. Entonces, es quien deberá estar en mayor capacidad también, en mejor posición, para poder detectar eh, algunos de estos contratos celebrados, actos celebrados, ejecutados, dentro del año anterior. Eh, entonces, teniendo noticia de estos eh, hitos, estos hechos, que podrían configurar una acción revocatoria, eh, el liquidador tiene que, en su rol de administrador del procedimiento, cierto, eh, estar empoderado y ejercer ese deber. A diferencia de los acreedores que, habitualmente, ven una porción, ven una parte del procedimiento, porque, eh, el acceso a la información en general, y quien, eh, lleva adelante, y tiene que administrar el procedimiento, tiene la completitud del procedimiento, es el liquidador. Entonces, como dijo usted, señor presidente, es como quien debe develar por los intereses en la masa. Jorge. Sobre este punto, ¿Algún comentario? No, está bien, está bien. Yo entiendo que 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 lo acreedoro, además, o sea, primero, el el equidador tiene más información, porque tiene la visión de conjunto, podríamos decir, y tiene más información, acceso a información que los acreedores no se mantienen, acceso a él. Pero segundo, el equidador opera por un interés colectivo, común. Eh, en cambio, y por eso está obligado. En cambio, los acreedores operan, actúan solas, hacen sus propios intereses, y ellos pueden hablar eventualmente no ejercer una acción. No, sí, eso lo entiendo, presidente, lo que pasa es que como estaban juntos, eh, aparecía como raro la redacción, pero me tiene claro el sentido, así que no, no hay problema. ¿Te parece la palabra sobre este punto? Señor presidente. Sí. Sí, dos cosas. Lo primero, lo que lo que acaba de mencionar usted, además, eh, ayer salió una sentencia, una, se dictó una sentencia de la Corte Suprema que dijo exactamente esto, que el liquidador representa los intereses generales de la masa y por tanto debe ejercer la acción a revocatoria, a pesar de que todavía no está ese cambio, y de hecho la Corte Suprema dijo que se está subsanando la mala técnica legislativa de la ley 20.720, porque precisamente faltaba esa frase, el deudor de vera, es decir, perdón, el liquidador de vera, es un comentario. Y lo segundo es que en esta transcripción del artículo 290 que, eh, que se presenta aquí en pantalla, falta el inciso final, entonces, que el que se refiere a los otros actos que son distintos, que son los actos a título oneroso, porque aquí está solamente la referencia de los actos a título gratuito, y ese inciso final es el que hace referencia a la acción pauliana civil del dos mil cuatrocientos sesenta y ocho del Código Civil. Entonces, yo entiendo de que aquí, eh, si se aprueba esto tal como está, parecería que se está eliminando el inciso final, pero yo creo que no, no, no puede ser la intención, porque si no, que harían actos sin posibilidad de revisión, que serían todos los actos a título oneroso. ¿Te ofrece la palabra el ejecutivo? Por su intermedio, nosotros no estamos eliminando ningún inciso, debe ser un error de transcripción. Podríamos ver, a ver, lo que pasa es que entendemos que la indicación tiene un problema en su elaboración. Problema formal. Entonces, propongo lo siguiente, voy a someter a votación este texto. Eh, entendemos que no se eliminan los otros incisos del artículo. Sí, eh, eh, presidente, claro. Sí. Pero en ese sentido tiene razón el senador Goldenberg, porque aquí va a quedar grabado y todo, que se está aprobando este artículo dos noventa, y efectivamente a este artículo habría que agregar, eh, los incisos que no están, eh, eh, compartidos en la pantalla. Ya, ya, entonces propongo lo siguiente, votemos y mandatemos a la secretaría con el ejecutivo a redactar formalmente la indicación para que queden los términos que lo estamos votando. Esto significa que es que se apruebe el texto que está en pantalla y no se elimina a los otros incisos. No hay reemplazo total del artículo. Ya, exacto. ¿Me parece? Ya. Toma la votación. Toma la votación, por favor, Pedro. Perfecto. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretario. Senador Pizarro. Senador Durana. Gracias. Senador Durana. A favor. Presidente. A favor. A aprobado, entonces, con modificaciones y con, eh, eh, ese alcance. Perfecto, avancemos. Y avancemos, avanzamos a la última indicación respecto del artículo primero. Que está en la página doscientos siete del comparado. Específicamente recae en el, eh, numeral ciento veintinueve. Exacto. Que se, eh, refiere a su vez en, al artículo trescientos treinta y siete sobre atribuciones y deberes, eh, eh, en, eh, la indicación treinta y cinco B de su excelencia y presidente de la república. Agrega en el numeral uno del artículo tres, tres, siete. ¿Eh? Aquí se está agregando un numeral nuevo, eh, a continuación de la expresión liquidadores coma veedores, la expresión interventores. Entonces quedaría de la siguiente forma. Eh, para el cumplimiento de sus funciones, la superintendencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes. Uno, fiscalizar las actuaciones de los liquidadores, veedores, interventores, martilleros, concursales, que se sometan voluntariamente al control de la superintendencia en virtud de lo dispuesto en esta ley, administradores de la continuación de las actividades económicas y asesores económicos de insolvencia. En adelante, en conjunto, eh, como los entes fiscalizados o los fiscalizados. En todos los procedimientos concursales y asesorías económicas de insolvencia, en todos los aspectos de su gestión, sean técnicos, jurídicos o financieros. Ya. O sea, la palabra. Señor presidente, en el artículo sesenta y nueve, aprobado en sesiones previas, se le entregó deberes al interventor que la actualidad no tenía. Entonces quedaba en tierra de nadie cuando la superintendencia, eh, oficiaba, ya, para que pudiera informar, eh, de algunos reclamos, de algunos hitos que estaban ocurriendo en el periodo de cumplimiento del acuerdo. Eh, entonces, ese deber de informar ahora que tiene que hacerlo de manera semestral a, a la superintendencia, eh, más todo, alguno, digamos, eh, uno, dos, tres, y no me acuerdo cuál otro, que está definido para alrededor, ya las adquiere como deberes, eh, está reflejado acá. Lo que sí hay una, eh, mejora formal, que me gustaría ahí que, eh, Jimena pudiera proyectarlo respecto de esta parte donde dice interventores, que es un adendum. Lo que correspondería agregar es, a continuación del, eh, el agregado que dice interventores, eh, el, la, la frase designada conforme a esta ley. Para que no quepa duda. Perfecto. ¿Algún otro comentario? Señor presidente, eso solo, básicamente, porque hay otras leyes también que definen, eh, interventores. Eh, entonces, por eso se especifica que tiene que ser respecto de esta ley. Perfecto. Tomemos la votación. Muy bien. Senadora Aravena. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. Senador Durán. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Aprobado con modificaciones. Cuatro por cero. Ya, ¿Cuánto nos queda? Por eso terminamos las indicaciones al artículo uno, y nos corresponde, hay solo una materia que no hemos visto, en el artículo segundo, que son modificaciones al, al código penal. Eh, ¿Cuántas son, cuántas son indicaciones ahí son? Son dos. Y quedan, y quedan, y quedan, y quedan, y quedan, claro, asuntos pendientes, sí. O sea, esto es como para una sesión más. Eh, esto, quizás, eh, claro, tanto esto como los asuntos que pueda tener pendientes tanto el ejecutivo como la comisión, propiamente. Ya, ¿Qué hacemos? Habría... Estamos en la hora. Sí, yo no sé si hay condiciones para, eh, prologar media hora más para tratar de ir avanzando. ¿Se habría de acuerdo para prologar media hora más la sesión? Eh, presidente, ¿Hasta qué hora? Sí, Jorge, tiene... Ahora, hasta las once y media, lo que pasa es que este proyecto ya tenemos que empezar a despacharlo, porque tenemos que hacer otros proyectos que no hemos alcanzado a ver. Ya, ya, ok, démosle, yo tengo sesión. Ya, démosle nomás. Aprovechámoslo, entusiasmo. Aprovechámoslo, entusiasmo. Pedro, vamos. Entonces, eh... Bueno, aquí entonces estamos respecto de los artículos nuevos, o sea, estamos en el artículo segundo, que son modificaciones al Código Penal. Ahí hay algunas indicaciones que, de su excelencia del Presidente de la República, que ya fueron aprobadas, pero hay una que es la indicación 35B. Perdón, la indicación 42A y 42B. Ya. Del senador Durana y de la senadora Luz Eversberger. Ah, el tema de los... Exacto. Ya. En, eh, una decisión. Yo entiendo que el Ejecutivo comparte esta indicación. Presidente, antes de eso, eh, hay un ajuste en el 464 bis, Pedro. Si lo pudiéramos ver. Eh, me dejarían compartir para mostrarles cuál, yo sé que fue aprobado, pero requiere un ajuste formal. Acá, como ven, el 464 bis, eh, requeriría del agregado, eh, que está en rojo, eh, adicional a las indicaciones ya aprobadas, que están en negrita. El artículo... Buena pregunta, antes de la letra roja, la primera, ¿hay una coma o es... o todo seguido? En el procedimiento con el procedimiento de la organización. Eh, 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 si le pido ayuda al superintendente, por favor, existe como un trabajo. Bueno, son dos, son dos distintos, ¿no? Así es. Y era en una coma. Y, disculpe, presidente, en el 464 bis. Lo que está en pantalla, ahí dice el veedor o el equidador designado en un procedimiento concursal de la organización. Ahí hay una coma, una conjunción, ¿qué es lo que hay? En un procedimiento concursal de la organización, ¿qué es lo que hay? Son dos distintos. Eh, debiera decir, solo el veedor o el equidador designado en un procedimiento concursal de reorganización, eh, simplificado. Perdón, no, en un proceso de reorganización, o en un proceso de reorganización simplificado, es que debiera incluir todos los procedimientos, los actuales con los nuevos también, con los simplificados. Entonces, debiera ser de reorganización, de reorganización simplificado, en un procedimiento concursal de liquidación, o en uno... Sí, está claro, entonces debiera ser tres coma y uno. Claro. El veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de la organización simplificada, coma. En un procedimiento concursal de la organización simplificada, coma. Coma. En un procedimiento concursal de liquidación, o en un procedimiento de la organización simplificada, eso es. Así es, señor presidente. Ya, fuera de eso algún otro comentario puede recabarle unanimidad porque es una para ¿Puedo recabarle perdón, adelante? Efectivamente esta materia fue vista en sesiones anteriores la comisión acogió por unanimidad la indicación original, la indicación 41 de su Excelencia Presidenta de la República Entonces mire, podemos recabarle unanimidad para para reabrir la votación y para acoger el cambio ¿Ya? Para hacerlo con economía procesal, ¿habría acuerdo? Sí Pizarro, Durana de acuerdo Aravena de acuerdo y yo de acuerdo, perfecto 4 por 0 Perfecto Con pantalla, perfecto Avancemos en el siguiente punto Son las indicaciones que estábamos viendo artículo segundo que modifica el código penal Indicación del senador Durana y de la senadora Evans Berger Son dos indicaciones distintas, pero Sobre este punto, yo tengo un comentario porque si pone en pantalla la indicación es para ejercer cargos públicos ¿no? oficios públicos y en otro caso era para suspender la ejercicio profesional la pregunta es ¿por qué se reduce solo a cargos públicos? porque se entiende que estas personas por ahí la general ejercen en el sector privado Y no olvidemos que consultados los colegios profesionales no se opusieron a la norma Había un voto de minoría dentro del consejo del colegio de abogados pero la mayoría del colegio de abogados estaba de acuerdo con la norma que aprobamos originalmente Esto es lo que discutimos largamente, don presidente Sí, pues Yo no sé por qué lo vamos a cambiar de nuevo Salvo que le agreguemos la debilidad absoluta temporal para cargos oficios públicos aparte de la suspensión del ejercicio profesional Senador Durana Sí, efectivamente como usted muy bien dice la indicación está focalizada en la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos oficios públicos en su grado mínimo Ahí quisiera consultar al superintendente porque finalmente el objetivo de esta indicación es establecer una sanción proporcional a la conducta que se haya incurrida Por lo tanto en estos casos de liquidación concursal o de reorganización finalmente de acuerdo al superintendente muchos de estos profesionales abogados llegan también producto de que se disponen profesionales abogados para participar de esta instancia desde los tribunales o también llegan profesionales bueno, pueden llegar desde el mundo privado yo creo que está más orientada finalmente a quienes son designados para poder participar de estos procesos de liquidación concursal o de estos procesos de re-liquidación esa es la consulta para el señor superintendente Presidente por intermedio suyo responderle al senador Durana esto básicamente está pensado para aquellos que representan al deudor frente a tribunales quienes llevan adelante el procedimiento por el lado del deudor y que podrían como lo dije en alguna sesión anterior aplicar algún esquema agresivo de ocultamiento de bienes para que la persona deudora la empresa deudora pueda hacer digamos aportar muy pocos bienes o bienes escasos o ningún bien y poder que se extinga hacer que se extinga como hoy día está la ley ¿cierto? a todo evento por el solo imperio de la ley extinguir la deuda total entonces estaba pensado en ese grupo de profesionales abogados en general que defiende a los deudores y que en algunos casos nosotros hemos recibido algunos reclamos por parte de los deudores gracias una consulta y desde esa desde esa mirada nosotros por ley ¿podemos limitar el ejercicio profesional privado de un de un abogado? yo entiendo que si lo podemos hacer desde el punto de vista de lo público ¿pero por ley nosotros podemos hacer limitar el ejercicio privado o eso facultar los tribunales de justicia? no los tribunales los tribunales lo hacen pero pero en virtud de de un delito aquí lo que estamos estableciendo es una pena y la pena la establece la ley la criticación la hace la ley la pena la establece la ley y aquí lo que dice la ley es que además de la pena corporal que puede estar asociada a este delito que por ley la general donde muchos de estos delitos se cumplen penas en libertad cuando las penas son bajas además de la pena corporal se está estableciendo una inhabilidad como una una pena adicional o una pena accesoria y eso lo puede hacer perfectamente la ley pero yo creo que el principio volvemos al principio básico que es que una persona que utiliza su conocimiento profesional para cometer o ayudar a otro a cometer un delito estamos hablando que no hay hay un ejercicio profesional en el marco de la ley y por eso entonces se establece la suspensión porque una persona podría perfectamente dedicarse a asesoría trucha por alguna manera de manera y ser sancionado quedar con firma mensual por un determinado tiempo y seguir realizando la misma asesoría a otros potenciales clientes y eso es lo que se pretende evitar y los propios colegios profesionales dijeron que no estaban en desaguerdo necesidad absoluta temporal para cargo de oficios públicos durante el tiempo de la condena en ambos casos para hacer los goberentes ok presidente tal como usted lo ha dicho estoy de acuerdo pero mi punto es súper simple aquí lo que se está esto estamos en presencia de un delito esta persona quien va a aplicar esta sanción en los tribunales y lo que los tribunales van a establecer una determinada condena la general de carácter corporal creación de libertad pero lo que puede ocurrir es que efectivamente esta pena se cumple en libertad si la pena es baja lo único que se está diciendo que mientras está cumpliendo la pena no puede ejercer su profesión para no seguir haciendo lo mismo y no puede ocupar un cargo público cargo de oficio público entonces yo pondría será castigado adicionalmente con la pena de suspensión de la profesión y la inhabilitación absoluta temporal para cargos de oficios públicos durante el tiempo de la condena ahí lo perdone presidente ahí la estamos dejando todavía más más dura la pena que lo que nosotros habíamos propuesto originalmente la estamos dejando incluso más dura así es pero hay que generar un desincentivo para que no se utilicen los conocimientos profesionales para delinquir si eso es lo que la señal que se está dando don presidente que no alcancé a a ver la última parte ¿cómo quedaría? quedaría será castigado adicionalmente con la pena de suspensión de la profesión y con la inhabilitación absoluta temporal para cargos de oficios públicos durante el tiempo de la condena Robert Loha agregado ahí porque mira es de induso con vida en ese caso estamos hablando de alguna forma en el inciso segundo habla de induso copera estamos hablando de alguna forma de complicidad y en el inciso primero estamos hablando de autoría pero estamos dando una doble penalidad en la misma línea ¿por qué no establecer una sola? porque ya se dice en el original que en este párrafo se ha castigado adicionalmente con la pena de suspensión de la profesión que ya es altísimo y además la inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos durante el tiempo de la condena o sea la idea es sancionarlo dos veces yo creo que una u otra yo creo que la pena suspensión de la profesión obviamente que lo deje inhabilitado para ocupar cargos bien para ejercer cargos públicos yo dejaría como estaba presidente como la habíamos dejado inicial está bien yo creo o sea está bien déjémoslo como estaba perfecto yo creo que no yo creo que la realidad para una persona puede no no es que hacer una profesión y ocupar un cargo público ah como en otro labor sí un concejal por ejemplo sí ya pero déjémoslo como estaba para no generar controversia yo más bien era partidario de ampliarlo pero entiendo que nadie acuerde a la comisión entonces déjémoslo como estaba pero no también no era el sentido de las indicaciones presidente no que retire la indicación mejor el senador Durana puede retirar la suya la senadora Habría que rechazarla ¿les parece que aprobamos como estaba? sí presidente incluyendo que eliminamos la palabra abogado y queda como profesional yo insisto porque el que tiene el que sin tener la calidad de deudor de deudor le queda ador o de aquellos que a lo que se le va a tener cuatrocientos cuatrocientos tres tres cuatro incurren algunos de los delitos previstos en este par valiéndose de un sujeto que si tenga esa calidad será castigado como oferta del delito respectivo ya dejémoslo como estaba ¿les parece? José Miguel si quiere votamos de acuerdo o retira su indicación senador Durana sí pero igual vamos a tener que votar la de la senadora Eversberger ¿no? ya votemos mejor para hacerlo más rápido perfecto eh como votar yo voy a retirar mi indicación y votamos la de la senadora Eversberger ya entonces entonces solo la indicación cuarenta y dos a senadora Aravena estamos votando la cuarenta y dos a voto en contra perfecto senadora senadora Carvajal senador eh Durana para que quede en la historia de la ley que finalmente vamos a quedarnos con el texto legal vigente ¿no es cierto? así es no con el no luego el texto que queda vigente con la indicación aprobada anteriormente con la indicación aprobada anteriormente anteriormente y por eso voto en contra senador Pizarro en contra de la indicación presidente en contra rechazado por cuatro perfecto ¿qué más queda? ahí completamos de ver todas las indicaciones ¿no? ya entonces quedaría pendiente lo del ejecutivo ¿cuántas temas son los que deberíamos volver a ver Jimena? yo tengo uno dos tengo tres tres artículos que tienen modificaciones formales se las puedo compartir y las veamos ya veamos porque si así pues estamos en condición de despachar el proyecto ¿no? ah no quedan unas cosas pendientes Pedro ¿no? eh yo presidente dado que eh vamos a sesionar mañana y este va a figurar en tabla así nos da oportunidad para hacer una revisión una revisión más en detalle sí ya yo te tengo lo Carmen Gloria solo que si mal no recuerdo no sé puede que esté equivocada tenemos pendiente lo del ministerio público por ejemplo eso solamente lo de la legitimación activa así es perfecto eh veamos los temas que plantea el ejecutivo el primero presidente por su intermedio es al número siete que es un artículo que no fue sujeto a indicaciones que se refiere al artículo dieciocho eh el inciso primero del artículo dieciocho ya y cae el número al once en el sentido que está establecido con la letra roja eh quedando de la siguiente forma por haber sido excluido de la nónima de liquidadores por sentencia firma o ejecutoriada salvo que ello se haya debido a su renuncia presentada ante la superintendencia la resolución por la cual la superintendencia determina la excursión por esta causa no será susceptible de recurso alguno acá si me permite que el superintendente lo explique pero esto ya había sido una excursión eh previa así es señor presidente bueno eh como pasó también en otros artículos eh los hitos no son recurribles de recursos sino que básicamente la resolución por la cual eh la superintendencia y en otros casos los tribunales determinan ciertos hechos en este caso como la excursión eh por eh de excursión digamos por esta causa en el artículo presente básicamente es una corrección de forma hola hola perfecto José Miguel estamos escuchando la conversación sigamos perdón vamos a recabarle unanimidad sobre este punto abrir unanimidad senador senador Aravena senador 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 pizarro sí cuatro cero perfecto pasemos al siguiente nos quedan dos presidente en el artículo setenta y cuatro o número veintiocho eh hay una indicación ya aprobada que requiere el mismo ajuste que hicimos en la indicación que discutimos en esta sesión que es eliminar estas heces que están estos plurales que están mal puestos en el inciso final perfecto estamos de acuerdo unanimidad y lo que queda es el en el artículo doscientos ochenta y uno a que es el artículo noventa y el número noventa y tres que este artículo al tratarse de un espejo del doscientos cincuenta y cuatro requiere la adecuación formal en el sentido que está señalado con la letra roja les paso a leer cómo queda el artículo completo artículo doscientos ochenta y uno a del término del procedimiento concursal de liquidación simplificada una vez publicada la resolución que tuvo por aprobada la cuenta final de administración en los términos descritos en el artículo doscientos ochenta y uno el tribunal de oficio o a petición de parte o de la superintendencia dictará una resolución declarando terminado el procedimiento concursal de liquidación simplificada la que deberá ser publicada por el liquidador en el boletín concursal en un plazo de cinco días contados desde la dictación de la resolución de término si se hubiera promovido el incidente del artículo ciento sesenta y nueve bis o deducido las acciones previstas en el capítulo seis de la presente ley el tribunal no podrá dictar la resolución de término sino hasta que se encontrare firme o ejecutoría la resolución que falle el incidente en el primer caso o la sentencia que se pronuncia sobre las acciones deducidas en el segundo respecto de los defectos de la resolución de término y los recursos que proceden en su contra se aplicará lo dispuesto en los artículos doscientos cincuenta y cinco y doscientos cincuenta y seis respectivamente ya se ofrece la palabra al superintendente para explicar este punto señor presidente porque se elimina la referencia al dos ochenta y siete eh señor presidente lo que estamos haciendo acá es hacer un espejo del artículo aprobado doscientos cincuenta y cuatro determina un procedimiento concursal de liquidación ordinario ¿ya? para medianas y grandes eh básicamente eso eh se elimina bueno contado de la notificación de resolución por el estado de diario que ya lo habíamos conversado que el hito ahí es eh importante la resolución de término desde ahí empiezan a contar eh para no tener una doble notificación también y eh el segundo párrafo que se eliminó eh se subsume de manera más general en el rojo que viene a continuación eh en la parte donde dice o deducida las acciones previstas en el capítulo sexto de la presente ley que es mucho más amplio que no solamente son las acciones del revocatoria del 287 sino que todas las que están contempladas en ese capítulo incluyendo también las acciones paulianas eh a la persona deudora esta discusión ya la tuvimos y aprobamos efectivamente una modificación en el 254 en el mismo sentido entonces yo voy a recabarle una unanimidad para estos dos puntos el anterior que es formar la eliminación de la CESE y este nuevo cambio habría acuerdo senador Abena de acuerdo senador Durana de acuerdo senador Pizarra de acuerdo y yo estoy de acuerdo perfecto cuatro por cero ambas modificaciones ¿Queda algo pendiente Jimena? Eso sería todo por el lado nuestro respecto a modificaciones de carácter formal y ajustes por indicaciones ya aprobadas ya entonces vamos a mandatar a la secretaría para de aquí a mañana revisar si queda algún tema pendiente yo entiendo que no se presenta una indicación pero el Ministerio Público hizo una el señor Fernández hizo un punto respecto de la posibilidad de que el Ministerio Público pudiera intervenir ante los eventuales delitos cometidos en virtud de esta ley y ese debate lo debiéramos tener mañana y debiéramos mañana despachar el proyecto ¿perfecto? ¿abría acuerdo? Sí ya entonces mañana vamos a abrir la discusión sobre el tema del Ministerio Público y vamos a vamos a escuchar en el fondo de la Comisión perdón de la Secretaría si hubiera algún tema pendiente el año pasado perfecto habiéndose cumplir el objeto de la sesión se levanta y quedamos convocados mañana a las 9 y media de la mañana gracias hasta luego muchas gracias 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 por ver el video.